Y pensar que yo tuve aquí lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi el amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché decir cuanto me quería No esperé un final así hoy su ausencia me lastima No la supe valorar me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Que sufres y lloras, y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores, y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero, y, si tú quieres regresa a mí No me importa, que me hayas cambiado por él No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No, no le quiere a él No me importa, que la gente diga, que la gente abre Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás, no me importa No me importa, que me hayas cambiado por él No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a él No me importa, que la gente diga, que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás, no me importa No me importa, que la gente diga, que la gente diga, que la gente diga, que la gente añade a ti Pienso en ti, pienso en ti, al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti, has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti, una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti, pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a ti Pienso en ti, 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 has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Música Música No me dejas de ni hablar y piensas que soy culpable, si ya dudaste de mí, qué caso tiene explicarte Pobre de ti, 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 corazón Que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga, lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Que la duda es tu enemiga, que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga, lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Me pides tu libertad, sabrás ya qué hacer y con ella De la puerta para allá, de la puerta para allá, hay lobos por donde quieran Y no tienen compasión, y muerden al que se deja No arrimes tu corazón, al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel, sabrás que no siempre es bueno Y aquel que llega primero, no siempre es el que se queda A donde vas cariño, que harás con tu libertad Cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Me dejas la soledad Y no te deseo un fracaso, a donde tu vacío fui Me arrancaron mil pedazos, unos se pueden salir Y otros se quedan llorando A donde vas cariño, a donde vas cariño, que harás con tu libertad Cuidado con las trampas, que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar A donde vas cariño, a donde vas cariño, que harás con tu libertad México lindo y queridos señores Cuna de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas, que en esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron, huérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes, no contaban con hermanos Juanita era la más chica, cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo, para probar su vestido Pero estaba tan preciosa, se le antojó a Ceperino Y cuando ya regresaba, la mansilló el mal nacido Juanita volvió a su casa llorando, con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía, ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia, y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban, como sería su venganza Y seferino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros Rosa y Juanita en el templo, quince años está cumpliendo Música 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 No te vayas sin decirle adiós, fue muy bello pero no hubo amor Música Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dile adiós Música A mi corazón hambriento, le servirá de alimento El beso y luego dile adiós El beso y esa sonrisa, una simple caricia Que por siempre guardaré Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Tanto ya no tiene caso, adiós y buena suerte Porque se lo eres culpable No pudiste amarme y ahora ya te vas Música Música No te vayas sin decirme adiós Viste todo, nunca el corazón Regálame una sonrisa y sin que tengas prisa Dame un beso y luego dile adiós Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Mil detalles perdieron su encanto Ya no tiene caso, adiós y buena suerte Música Porque si no eres culpable No pudiste amarme y ahora ya te vas Dame un beso y si me ves llorando No, no me hagas caso, da la vuelta y vete Porque si no eres culpable No pudiste amarme, adiós y buena suerte Música Música Déjame soñar contigo Déjame llorar por ti Déjame llorar por ti Y si puedes algún día Me invitas a ser feliz Música No me quites la esperanza De algún día poder reír Déjame llegar al cielo Déjame beber de ti Música Déjame, déjame llegar al cielo Música Déjame, tu nombre quiero escribir Quiero contarte mis penas La razón de mi existir Déjame, en el mundo de mis sueños Música Déjame, hay una historia sin fin Donde grito que te amo No me lo pueden prohibir Si, si desvierto y no te encuentro Me pondré a llorar por ti Música Música Esa fruta prohibida En mis sueños la mordí Me dejabas que te amara Me despierto y no es así Música Déjame, déjame llegar al cielo Música Déjame, tu nombre quiero escribir Quiero contarte mis penas La razón de mi existir Música Déjame, en el mundo de mis sueños Música Déjame, hay una historia sin fin Donde grito que te amo Donde grito que te amo No me lo pueden prohibir Si despierto y no te encuentro Me pondré a llorar por ti Donde grito que te amo Música Música Y que te puede importar Con quien ande o deje de andar Acaso extrañas mis besos O aquellos juegos traviesos Los que te hacían temblar Por qué preguntas por mí Te ves triste o no sabes reír Acaso te sientes sola Y es por eso que lloras O es que ya nada es igual No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe Lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos Y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo Contestaría que sí Música 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 Por qué preguntas por mí Te ves triste y no puedes reír Es que acaso tienes frío Nadie te ha dado su abrigo Como mis brazos lo dan No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Porque tal vez nadie sabe Lo que aún siento por ti Guardo todos los recuerdos Y todos me hablan de ti Si preguntaras si te amo Contestaría que sí No le preguntes a nadie Mejor pregúntame a mí Música Mejor pregúntame a mí Sobre la vida A mí mejor El Challenge Esta cara triste, sabes bien Que no fue siempre así Estas lágrimas que lloré Sabes bien Que todas son por ti Te llevaste, mi alegría Y mis ganas de vivir Esta cara triste, te extraña Duele que no estés aquí Si mis lágrimas hablaran Te dirían Te amo, te amo Y vuelves pronto a mí Mi piel, mis brazos, mi cuerpo Te extrañan Y preguntan que cuando volverás Te pido que vuelvas y digas que nunca te has ido Y esta cara triste Vuelve a sonreír Música Música Mi piel, mis brazos, mi cuerpo Te extrañan Y preguntan Y preguntan que cuando volverás Te pido que vuelvas y digas que nunca te has ido Música Y esta cara triste Música Vuelve a sonreír Música Música No me mires así Música Y por favor Música 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 Y no, ahora sí ya se va, el tonto que más te amo Y por favor, esta vez no quiero llanto Salir a la calle buscando un detalle Para en este día que es tan importante poderte decir Que Dios te bendiga, que te quiero mucho Y que los cumplas feliz Había muchos libros, tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías No tenían mi voz Había rosas rojas pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba Y por nada me decidí Y con las manos vacías Ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma Con tan solo dos palabras Te amo, te amo Te invito a escribir en él En él Y este pobre corazón Que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños Y por siempre y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo Había muchos libros, tenían poesías Y muchas palabras calladas y frías No tenían ni dos No tenían ni dos Había rosas rojas pero no tenía El rojo de mi corazón Buscaba y buscaba Y por nada me decidí Y con las manos vacías Ahora estoy frente a ti Hay un libro aquí en mi alma Con tan solo dos palabras Te amo, te amo Te amo, te amo Te invito a escribir en él En él Y este pobre corazón Que también pongo en tus manos Es tu santo y tu cumpleaños Y por siempre y para ti Acéptame a mí Como un humilde regalo ¡Gracias! 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 No me mires así Y por favor Esta vez no quiero llanto Tarde o temprano Esto iba a suceder Recuérdalo Te advertí No lo quisiste creer Ahora lo siento mucho Por ti nada puedo hacer Y guarda tu hipocresía Para el que caiga después No, no y no Esta vez tu llanto No podrá convencerme No podrá detenerme No, no y no Ahora sí ya se va El tonto que más te amo Y por favor Esta vez no quiero llanto Ahora lo siento mucho Por ti nada puedo hacer Y guarda tu hipocresía Y guarda tu hipocresía Para el que caiga después No, no y no Esta vez tu llanto No podrá convencerme No podrá detenerme No, no y no Ahora sí ya se va El tonto que más te amo Y por favor Esta vez no quiero llanto ¡Suscríbete al canal!